Música Coco Carreño un año y medio alejado de la televisión estuvo el cocinero Sebastián, Coco Carreño, tras la abrupta finalización de Cocina sobre Ruedas, el programa que se transmitía por América. Ahora, finalmente llegó el momento de su propio ciclo. Un programa pensado, esperado y con el formato deseado. Sí, claro que extrañaba volver a la TV con un proyecto como este, el programa de cocina que siempre quise hacer. Esperaba que se diera el momento y el canal exacto para volver, y mientras tanto me ocupaba de mis locales, explica Carreño en charla con Teleshow, haciendo referencia al regreso tras las idas y vueltas respecto del porqué de la culminación del ciclo que compartía con Jimena Monteverde. En su momento, los rumores apuntaban a una pelea con Maru Botana, con quien él trabajara en sus primeros tres años en la pantalla chica. Sin embargo, desde ambos lados siempre pusieron paños fríos a esa supuesta pelea y aseguraban que era más un comentario del resto que un verdadero enfrentamiento entre ambos. Claro que volvería a trabajar con Maru Botana, fue la persona que me llevó a la tele y con quien tuve mucha química durante tres años, solo depende que algún día algún productor se le ocurra, pero ahora simplemente lo que pasó es que cada uno agarró su camino, aseguró Coco. Uno puede cocinar en su casa con un par de sartenes, un par de fuegos y mucha voluntad. Sobre el rol que ocupaba al lado de la cocinera, aclara que yo cumplía el papel de tipo maltratado porque para eso me habían contratado, y después ese papel y ese programa terminaron y finalmente salió la realidad de quién soy yo, una persona muy obsesiva con el trabajo en la cocina. Esa obsesión también la traslada a los dos locales de Coco Café, y también la está volcando en su segundo libro de recetas. Tras 24 años de experiencia, finalmente en el canal de la ciudad tendrá su propio espacio, y sin dudas es su lugar, ya que en Casa Cocina Coco está filmado en su domicilio. Es un formato muy copado, mucho más ágil que lo que es habitual en televisión. Es un menú completo de entrada, plato y postre y las recetas duran 7 a 8 minutos, con lo cual es un programa de media hora, pero muy ágil, detalló. Es muy íntimo, muy bueno, explica que uno puede cocinar en su casa con un par de sartenes, un par de fuegos y mucha voluntad porque lo que requiere la cocina es tener ganas de agasajar. De eso se trata en definitiva, confesó el cocinero que desde chico descubrió su pasión por las recetas y estudió en Francia. Respecto de la actualidad de los programas de cocina, a es segura que, antes nos enseñaban muchas más recetas con una variedad más grande de ingredientes pero que, el paladar de los argentinos no es tan amplio como nosotros creemos. Creemos, y, se termina haciendo, la misma receta con los mismos ingredientes en todos los programas, y, encima nosotros no explicamos desde el lugar que nos dan los medios que hay diferentes tipos de cosas para cocinar y consumir, cuestiona. Claro que volvería a trabajar con Maru Botana, fue la persona que me llevó a la tele. La explosión de las cuentas de Instagram dedicadas a preparar platos donde el queso y el chocolate están a la orden del día, no se puede parar. Cada minuto aparece en la red social un nuevo perfil de alguien que sube platos y, en la mayoría de los casos, la receta para hacerlo. Sin embargo, Coco se muestra escéptico de las cuentas que no están respaldadas por personas que entiendan del tema, la gente sabrá a la hora de hacer una receta si lo que subieron a las redes le sirve o no. Yo lo que puedo decir es que las recetas que yo enseño son recetas que yo hago hace años y que muchas fueron a prueba y error, y no es una cuestión de estética solamente, no que solo se vea lindo, sino que salga tal cual te lo digo. Un par de sartenes, un par de fuegos y mucha voluntad, eso es lo indispensable para poder agasajar a alguien con una rica comida, y Coco lo sabe muy bien, y por eso, desde este lunes, en el canal de la ciudad lo va a demostrar. ¡Gracias!